Y hablemos ahora de condicionales. Condicionales. Recuerden algo en lo que mucha gente falla cuando estamos con Pug. Y es que guión significa JavaScript estándar. Por lo tanto, JavaScript estándar tiene su if, ¿no? Tú ya sabes la sintaxis de un if en JavaScript. Sin embargo, cuando no usamos guión, ahí hay una pregunta que me gusta. Permítanme cortar un poco la explicación. Gibson pregunta, ¿Las variables que se crean en un archivo Pug se pueden utilizar en otro? Por supuesto. Por supuesto. De hecho, esa es la gran ventaja de Pug. De tal manera que nosotros podemos crear un archivo con todas las variables del sitio web. Y ese archivo incluirlo con un include en todas las páginas internas. Entonces, de esa manera nosotros podemos utilizar variables globales en todo el sitio. Les decía, cuando nosotros ponemos guión, recuerda que eso significa JavaScript. Si no hay guión, significa que es Pug. Ya está. Muy bien. Es algo así como cuando tú pones script en HTML y le estás diciendo al navegador, oye, navegador, voy a escribir JavaScript. No HTML. Es algo así. Es el guión en Pug. Bueno. Ahora bien. ¿A qué quiero llegar con esto? A que las condicionales en Pug se escriben simplemente con if. Es decir, Pug como tal tiene condicionales. No necesita recurrir al JavaScript. Por eso es que yo no tengo que ponerle un guión. Y por la sintaxis de Pug no necesito tampoco los paréntesis. Por ejemplo, if 5 es mayor que 3. Entonces, P hola mundo. Me debe imprimir un hola mundo si 5 es mayor que 3. Guardo. Me imprimí un hola mundo. ¿Y qué tal si lo pongo así? Ya no me imprime nada. Miren, 5 es menor que 3. No. Por lo tanto, no imprime nada. ¿Sí? Muy bien. Obviamente, podemos poner un else. Else. ¿No? P. La condición. La condición no se cumplió. Listo. Esto es muy sencillo. Obviamente, podríamos tener variables y con esas variables ir evaluándolas. Ahorita, cuando hablemos de iteraciones, es cuando las condicionales van a tener mucho más sentido. ¿Se tiene que colocar el guión cada vez que se quiera añadir una instrucción JavaScript? Pues sí, salvo que hagas instrucciones de bloque, como ya hemos visto hace un momento. ¿En las condicionales se pueden evaluar variables JavaScript? Variables JavaScript que estén acá, por supuesto. ¿No? Por ejemplo, este... Volvemos a nuestro objeto, ¿no? Por ejemplo, var. Vamos a ponerlo así. var.cto igual a Alexis. Entonces, if... cto es igual a Alexis. Edithim tiene CTO. ¿Y acá? Edithim no tiene CTO. Ahí está. ¿Vieron? Evalúo. Y si digo, vamos a suponer que cambiamos de CTO. Y ahora me dice, Edithim no tiene CTO. Porque, bueno, la condicional no se cumple, pues, ¿no? Entonces, no tenemos CTO. Así que, respondí a tu pregunta, Brian. Ahí él me dice algo interesante de Express. Y sí, tengan en cuenta que Pug es un motor de templates que se usa mucho con Node.js, con proyectos en Node. Así que, si ustedes aprenden Pug en este curso gratuito y están haciendo algo con Node, pues, pueden ya utilizarlo y traerse, obviamente, los datos desde el mismo Node. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!